Amplía tu nivel de merecimiento. Hola, ¿qué tal? Yo soy tu amigo Arturo Rivera, escritor, bestseller, experto en la ley de la atracción. Te doy la bienvenida al portal de los deseos. Yo te quiero hacer esta pregunta. ¿Tú en realidad crees que te mereces todo lo bueno de la vida? Las mejores cosas, a las mejores personas, los mejores autos, las mejores experiencias, la mejor comida. ¿Crees que te mereces? ¿Te crees merecedor o merecedora? ¿Crees que vales todo lo más maravilloso del planeta? ¿Crees que lo puedas tener? Estas tres preguntas determinan tu nivel de merecimiento. Muchas de las veces queremos transformar nuestra vida, pero existen creencias, mitos arraigados en tus hábitos mentales, en tus patrones mentales que se contraponen. Muchas de las veces tu autoestima está por los suelos y tú consideras que tener todo lo bueno de la vida no es para ti. A lo mejor de manera consciente tú lo deseas y crees que te lo mereces, pero a un nivel subconsciente crees que no te lo mereces, crees que es muy bonito o muy bello para ser cierto, que tiene que ser algo así como un cuento de hadas, una mentira, una historia solamente para ilusionar personas. Pero haz una lista de las cosas que tú deseas y amplías y tienes en mente a X persona que te ame, que te respete, pregúntate ¿Me merezco ser tratado o tratada de esta manera? ¿Me merezco una persona que me ame? ¿Lo valgo? ¿Tengo la capacidad de atraer a una persona así? Si te fijas hay muchas personas que siguen dando vueltas en círculos de relación en relación, relación en relación, porque no se queden merecedoras o merecedores de algo mejor. No han hecho cambios internos, siguen siendo la misma persona, por lo tanto siguen atrayendo al mismo tipo de personas, que las vienen a tratar como ellos se tratan a sí mismos. Y esto es igual en las finanzas. Si tienes una autoestima muy baja, tú crees que es demasiado para ti ser rico. Y estoy hablando a un nivel subconsciente. Yo sé que puedes tener ahorita el deseo consciente de ser millonario, de vivir en la abundancia, o de tener una salud plena. Pero esos patrones, esos archivos mentales que tienes instalados, puede que no estén alineados con tu nuevo patrón de deseos. Para eso tienes que creerlo. Y un decreto muy bueno que puedes utilizar es, yo merezco, yo valgo, yo puedo. Puedes utilizar el yo. Acuérdate que el yo, todo lo que pongas detrás del yo soy, se manifiesta en tu vida. Es un mandato que tú estás haciendo. Entonces, yo soy merecedor, yo soy merecedora. O yo merezco, yo valgo, yo puedo. Y de esta manera estarás ampliando tu nivel de merecimiento. Pero a fin de cuentas eres tú quien decide hacia dónde quiere girar las riendas del caballo. ¿Quieres seguir recibiendo más de lo mismo? O en realidad quieres ampliar tu nivel de merecimiento para recibir todo lo mejor del universo. Tú decides. Yo te espero de visita en mi página web www.arturoriveraonline.com para seguir compartiendo más información de valor contigo. Gracias por pertenecer a mi universo y gracias por permitirme entrar al tuyo. ¡Ánimo!